¿Entonces alguien les disparó? ¿Cuando estaban, qué, yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se tiraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Dickon. No estaba aquí. ¿Por qué harían eso? Vale, entonces... ¿Cómo la llamas, Airy? ¿Por qué Airy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. ¿Han pasado, qué, dos años? Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. Eh, Sara. ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón. Me dejaron fuera. ¡Eh! ¡Eh, abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Vale, aquí es. Ahora a ver cómo subimos ahí arriba. Espera, espera. Si le doy al pasador... ¡Osted! Buen tiro. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. Jim, Jim. Jim, ¿se huerta ese? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte... Y con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no a mejor. Sarah Irene Wittaker, código 2007659. Buenos días, Sarah Irene Wittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? Agáchate. ¡Qué hijo de puta! ¿Puedes decir? Sí. Si algo me ha enseñado este mundo, eso no confiar y esperar lo que sea. Sí, ya estoy empezando a entenderlo. ¡No me he hecho lo que sea para destruirlo! ¡Al suelo! ¡No me he hecho lo que sea que sea que sea que sea que sea que sea tu mente! ¡No me he hecho lo que sea! ¡Despejado! ¡Voy! ¡Sí! ¡Alerta! ¡Ven por aquí! ¡La policía está de camino! ¡Ríndase, por favor! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que parar! ¡¿Qué coño hace tantas vueltas a mí por ahí?! ¡Ahí vamos! ¡Una baja! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alarma de nivel 1! ¡Joder! Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. ¡Aviso! ¡Se autoriza el uso de fuerza! ¡Aviso! ¡Se autoriza el uso de fuerza! ¡Aviso! ¡Despejado! ¡Voy! ¡Hay que subir escaleras y cruzar el puente suspendido! ¡Alerta! 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 ¡Alarma de nivel 4! ¡Habido varios disparos! ¡Personal de seguridad! ¡Aviso! ¡Se autoriza el uso de fuerza! ¡Alarma de nivel 4! ¡Una armería! A bien se ha debido aprovisionar! ¿Qué es? Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. Alerta, alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad en el edificio de mantenimiento. Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Cerrada, espera. Sara Ayrin Wittaker, código 2007659. Sara Ayrin Wittaker. Ha habido un fallo de seguridad. Cloverdale está clausurado. Repito. Anular. Código 2007659. Anular. Protocolo de seguridad Alpha 761. Anulado. Dios, cierra ya el pico. No habrán bloqueado la seguridad interna. ¿Listo? Sí, esta vez voy. Se autoriza el uso de fuerza general contra los intrusos. Vamos juntos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Allá vamos. ¡Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Ríndase, por favor. ¡Alerta, alerta. ¡Alerta, alerta! Cuarto. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad alerta. ¡Aún y más! Se autoriza el uso de fuerza letal. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Una vez más. Sarairín Wittaker. Código 2007659. Anular seguridad y la puta respuesta de voz. ¡Alerta, alerta! Se ha llamado emergencias. ¿Qué? Bueno, ¿está? La policía está de camino. Ríndase, por favor. ¡Gym! ¡Espera! Pero será cabrón. Bueno, como he dicho, ha cambiado mucho. ¡Alerta, alerta! A ver si es seguro. Sí, vale. ...segurado el edificio de mantenimiento. Despejado. Nada por aquí. El uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se ha obligado el uso de fuerza. Alerta. Vale, es seguro. ...segurado. ...segurado el edificio de mantenimiento. Ríndase, por favor. ...segurado el edificio de mantenimiento. Alerta. Alarma de nivel 4. Probemos con esta. Sara Ayrin Wittaker. Código 2007659. Anular seguridad y la puta respuesta de voz. Acceso denegado. Sara Ayrin Wittaker. Su autorización ha sido revocada. Hable con un administrador que le asista. ¡Será cabrona! Se autoriza el uso de fuerza. Oye, oye. Entrar por ahí habría sido una trampa mortal. Están todos apuntando hacia la puerta. Necesitamos un plan mejor. Sí, ¿tienes uno? Alerta. Bueno, ¿puede...? Se ha llamado de merced. ¿Se puede subir al tejado desde aquí? Por aquí. Ríndase, por favor. Vale, hay un saliente. Deberías poder subir desde esa unidad de aire. Alerta. Alerta. Dirías que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire. Mira, quiero que subas ahí. Que abras fuego. Atrae su atención. Cuando miren arriba, entraré desde aquí. Los pillaré por sorpresa. ¿Cuál? La puerta sigue cerrada. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los abusos. Vamos, tengo una idea. Se autoriza el uso de fuerza. Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. Pon la mano en el lector. Ríndase, por favor. Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro. Han bloqueado la seguridad, pero no los códigos de administrador. Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal. Vale, ¿este es tu código listo? Sí. ¿Tu nombre y código 542-9009 lo tienes? 542-9009. ¿Es así? Sí, vamos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Me hace falta un poco de ayuda. Vale, espera. Alerta, alerta. Se ha llamado emergencias. La policía está de camino. ¿Listo? Sí. Ya sé, por favor. ¿Ya están? Sí. Espera a que los distraiga y luego entran. Alerta. No tienes más. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Ve. ¿Cómo va eso? Aviso. Se ha comenta. Se ha Нов pasado. Un hombre va a vivir. Bienvenido al centro de investigación. Clover de cheekica. Un hombre va a salir. Es su primer acceso. Por favor. Alerta, se ha llamado a la policía. La policía está... La llamada. ¡Aquíase, por favor! ¡Hay vacas! ¡Uno caído! ¡Polla! Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al enjuicio de mantenimiento. ¡Cuidado! Aviso. Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. ¡Muévete! ¡Aquíase, por favor! ...por que andas hasta la oficina de arriba. Espera. Yo te lo traeré. Mejor que nada. Alerta. Alerta. Alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. ¡Los manos! ¡Los manos! ¡No! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡El bicho, manos arriba! ¡Joder! Vale. Vale. Decidme lo que queréis. Vale. Venga. ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo. Para abajo. Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablan. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. ¡No! ¡Levanta! ¡Espera! 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 No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? No lo entiendes. ¿Dos? ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero que sepas lo que haces. Gracias. Sí, sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Venga. Quiero largarme de aquí. Todo era verdad. No quería creerlo. ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía. No entiendo culpa mía. No me he dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David. El doctor paraba de decirme lo más repetía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cortofuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto, más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera un ronito. ¿Qué quieres decir? Hace algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron. Fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hace dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días después, todos los de la convención estaban infectados. Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes. Es la investigación. Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivó? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. 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 Vale.